Hasta que al fin se animaron, y es que el pasado 27 de abril, el estudio emblema del canal, PJ Works, anunció su próximo proyecto, pero la sorpresa radica en que esta vez será una película. Seré breve con la información, el próximo proyecto de PJ Works llevará como título, Comada Yur, Yuri, Yuri Yush, ¡Habla bien idiota, habla bien o te mato! Comada Whiskey Family en inglés, y aún hay más, la cinta se estrenará en noviembre de este año en Japón. Tratará sobre un editor principiante de una página web de noticias que cubrirá la producción de un whisky artesanal japonés. Una cosa lleva a la otra, y este editor hará equipo con los responsables del whisky para dar con la receta original y poder reproducir esta bebida. Ese es el resumen que les puedo brindar, el cast ya está separadito y es el que ven en pantalla. En el staff encontramos a caras conocidas del anime, destacando al compositor Tatsuya Katou, responsable de obras maestras como El Lost de Dr. Stone y recientemente la nueva versión de Trigun. Por si eso no fuera poco, PJ Works nos regaló un teaser de la película con su estilo de animación característico. Como dato curioso, este proyecto marca el regreso del estudio a su animación característica y a su vez, este será su quinto anime con temática del lugar de trabajo. Y su primera película en su nueva etapa post Shirozuna no a cuatope. Yo solo puedo decir PA Works, que sería este canal sin ti. ¡Gracias! ¡Gracias!